No, oye, a Galilea lo siento más en Telemundo, ¿eh? Ah, ok. Igual sí, porque Galilea tiene ganas de hacer otras cosas, pero pues obviamente, por los compromisos que ella tiene pactados con la televisión y los patrocinadores, pues eso no se lo puede, no los puede hacer. Y Galilea es una gran conductora, tiene chispa, sea lo que sea, pero ella quiere hacer el crossover, ¿cómo se llama? Ajá, el crossover americano. Ella quiere brincar, ella quiere hacer el crossover y ella quiere hacer eso, y ojo porque Telemundo puede estar en la mira galileando un pico, señores, y no para un matutino, como conductora estelar de Estados Unidos en los realities, porque ella, su mero mole son los realities. Sí, la verdad es que hay que decirlo de esta manera, tiene un ángel, tiene un carisma, y yo creo, yo creo que va para muchas cosas más todavía. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.